El extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Tiene un nudo, poco a poco el corazón Va perdiendo la voz, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, sálvame de la soledad Estoy de hecho a tu favor, sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad, sálvame de la asquillo No me tengas caber jamás Sálvame de la oscuridad, sálvame de la asquillo 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 Sálvame de la oscuridad, sálvame de la asquillo